Discutímelo, si vos encontrás un chino mejor que el mío, discutímelo. Miren, chicos, compré esto que es para hacer un perrito pug. Me encantan los perritos pug. ¿Lo vieron ahí ese verde que estaba en la tapita? Bueno, vamos a hacer con esta cajita ese pug en cuestiones de segundos. Chicos, bueno, esto funciona así. Mirá, vos abrís la cajita y ahí está. Entonces vos tenés que meter ese dedo, no, este. Y se va a formar ese perrito verde pug que ven ahí en la gráfica. Bueno, apretás, presionás. Escuchame, contás hasta tres y lo sacás despacito para que el perrito pug se salga lindo. Ay, Dios, pero esto es un gorila. Esto no es un perrito pug. Fallaste, chino, ¿qué onda? Ahí dice un perrito verde y me sacás un mono rosa. Bueno, así se haría la partecita de atrás, chicos. A mí me gustó igual el resultado, ¿eh? Así que lo voy a desarmar y lo voy a volver a armar mejor, más prolijito. Chau. Che, escuchame una cosa. Mató tu onda, ¿eh? ¿Cómo existen estas cosas si nadie me avisó? Bueno, yo te lo voy a abrir acá porque yo no soy hortiva y te comparto la data. Chicos, miren qué bueno que está este huesito. Que no es un huesito cualquiera. Es un huesito guarda bolsas. O sea, ¿saben para qué, no? ¿Se imaginan? Para que cuando sacás a pasear a tu perro, no le hagas popó en cualquier vereda. O sea, te agaches a juntarlo. Bueno, un poco vas a estar obligada, ¿no? Pero miren qué bueno. Che, se traba de acá y la bolsa no es una bolsa cualquiera. Alta facha la bolsita. Miren, tiene unas sandías dibujadas y además tiene un perfume increíble. Increíble. Así que con esto estás obligada a juntar todo. Chao, me voy a pasear. ¿De dónde salió esto? Contame, ¿quién inventó esto? Estoy en el chino. Chicos, miren este para naranja. No, no, mejor me lo llevo a la nicho. Chicos, es un sacapunta para zanahoria. ¿Vos podías creer que a la zanahoria le sacás punta como un lápiz? No, bueno. Escucho. Ay, esto me lo llevo. No sé qué es, pero el color me encanta. Miren el chino. Es gigante. Vos podés cobrar las escondidas en mi chino, chicos. Bueno. Ay, me dice llévame para ver qué. Ay, no. Esto brilla en la oscuridad. Bueno, y vine a comprar esto, chicos, porque voy a hacer una competencia de colores. Estos animalitos crecen en el agua y yo quiero ver cuál crece más rápido. Acá me voy contenta con todas mis compritas a mi casa. Ay, Dios mío, no saben todo lo que compré, chicos. Esperen que llego arriba y les muestro. Esperen que me agoto, chicos. Me canso. Soy viejita ya. Esperen. Ay, bueno. Acá llegué. Aterrizé. Bueno, ¿qué le compré al chino al final? Esperate. Estoy emocionadísima. Le compré el sacapunta para zanahoria, que lógico. Ay, se me pegó. Que lógicamente lo vamos a probar. Inventazo, me parece. Inventazo. Bueno, a ver. Resulta que compré esto porque me gustaba el color que era para pisar a dientes de ajo. O sea, no sé nada que ver, pero lo compré de random. Bueno, estos son los muñequitos que crecen, mirá, 600% su tamaño. O sea, 600 veces más grande. ¿Qué? Disculpame, andá pensando qué color traes que gana. Y esto que brilla en la oscuridad. Chicos, esto ya se los voy a mostrar. Es diva. Bueno, voy a empezar con esto del proceso.